Me jodió cuando fuiste y ahora que os veo por aquí que no estéis hecho un poco de mata. Me jodió, me jodió. Me jodió, me jodió. Me jodió. Me jodió, me jodió. Me jodió. Me jodió, me jodió. Me jodió, me jodió. Me jodió, me jodió. Me jodió, me jodió.